Hola, muy buenas tardes, seguidores del canal. Pues es verdad, es verdad, he comprobado los dos últimos vídeos que he subido y tenéis razón. No se oye un pijo, pero es que, hijos, había un vientoral ahí en la manga, pero una cosa bestia, 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 bestia. Entonces, para, digamos, no repetirlos, no subir dos vídeos, pues venga, vamos a hacerlo resumido en este vídeo, pues las dos noticias que comentábamos anteriormente. Por un lado, los insultos de Aramis Fuster, que en el 5, pues, permite que esta señora insulte, amenace de muerte a una colaboradora, y se quedan todos tan ranchos. Pero vamos a ver, ¿a qué niveles hemos llegado? No vale todo por la audiencia. Exactamente igual que no vale todo por la audiencia, lo del masaje que se le está haciendo al señor, y digo señor, entre comillas, señor Omar. Bueno, vamos a ver, este personaje, un señor, que le decía a otro concursante, a un tal asuaf, que aprovechase la borrachera de una concursante para un poco menos suelo, ¡Hala, se nos hemos quedado sin luz! ¿Qué os quedamos sin luz, señores? Pues para que se acostase con ella, para que se la tirase, pero bueno, ahora llegan y te lo llevan al gran debate, a Omar y a la chavalita. ¿Qué pasa? ¿Que están preparando una exclusión? ¿Eh? ¿Le quieren blanquear la imagen a este señor? Este señor lo que tiene que hacer es fuera del 5. ¿Pero qué es ese baboneo? ¿Ese baboseo? ¿Ese tratarle bien? Pues no señor, Omar es un sujeto que tiene muy difícil, como digo yo, la adaptación a nuestra sociedad. Es un señor pues con unas ideas bastante retrógradas. Entonces, fuera, señor Basile. Este señor no pueden ustedes coger y tenerle ahí. ¿Qué pasa? Solo falta que ustedes le pongan tertuliano ya en San Pablo. Vamos, ya sería la reparocha. En fin, muy buenas tardes, que tengan ustedes un muy feliz lunes. Y perdonen ustedes por esos dos vídeos donde efectivamente el sonido es bastante malo. Muy buenas tardes.